¿Qué es la unidad de producción ovina intensiva del campo experimental de Intra Treverin? En la actualidad estamos trabajando sobre el mejoramiento de dos razas carniceras ovinas. Una raza que estamos trabajando hace años es la Texel. La Texel es una raza carnicera que produce mucha carne con bajo contenido de grasa. Y la otra raza que estamos trabajando es la Poldorse. Por otro lado, la unidad ovina ofrece carneros mejorados genéticamente a través de índices de selección o de selección de animales por medidas objetivas. Una de las cosas que permiten estas razas es producir corderos pesados. El cordero pesado es un cordero que no haya cortado los dos dientes, que no tenga un año de edad. Y no hay que confundirlo con el borrego. El borrego es un animal de más de un año de edad. Las características de la carne de uno y otro son distintas y la calidad y las posibilidades que dan también son distintas. Lo que uno está acostumbrado con otras carnes, las presentaciones de cortes de bandejas, lo permite hacer el cordero pesado. Y no el cordero tradicional hecho con razas laneras. Porque este tiene mucha carne y no excesos de grasa. Otra posibilidad que da el cordero pesado es el aumento de la producción de carne por oveja y por hectárea. ¿Por qué por oveja? Con cinco meses de vegetación que tiene una oveja, producir un cordero tradicional es producir entre 8 y 12 kilos a los humos de carne. En cambio, producir un cordero pesado con un par de meses más de crianza permite producir, como les decía, entre 14 y 20 kilos de carne. Lo que es mucho más por oveja. Y también es más producción de carne por hectárea. Porque básicamente la mayoría de la alimentación la saca de la leche materna. La otra posibilidad que brinda el cordero pesado es desestacionalizar la producción. ¿Y qué es esto? Es no tener solamente, como tenemos por costumbre, el cordero para el Día de la Madre o el cordero para las fiestas. Porque uno puede producir en distintas épocas del año. Y desde empezar con corderos, digamos, el mínimo de pesado, de 14, 15 kilos, por ahí en noviembre o diciembre. Hasta llegar a corderos de 20 kilos en otoño con la misma aparición. O con apariciones un poquito más tardías, alargar más, incluso tener para el invierno.